Vamos hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Mónica Paredes tiene detalles de una conferencia de prensa que se ofrece. Adelante. Sí, Patricia, buenas tardes. Así es, conferencia de prensa aquí en la presidencia del Consejo de Ministros. Esta reunión o esta conferencia se da luego de la sesión de consejo y van a anunciar algunos acuerdos a lo que han llegado. Vamos a escuchar esta conferencia. Nuestra ministra de Ambiente y nuestro ministro de Defensa vamos a explicarles a ustedes de la manera más breve posible. Uno es que hemos trabajado un proyecto que consideramos muy importante para el país, muy importante para el tema ambiental, muy importante en varios campos. que nos permite una posición de avanzada, aun cuando tenemos que acelerar en más cosas de las políticas ambientales. Nuestra ministra Fabiola Muñoz va a explicarles sobre este decreto supremo que hemos aprobado en la reducción del plástico de uso a los usos. ...de corrupción, porque la idea era que luego la empresa que había desembolsado dinero iba a venir para exigir el beneficio correspondiente, porque ya hemos escuchado a Marcelo Odebrecht, cuando Marcelo Odebrecht efectuaba estos aportes, no lo hacía prácticamente sin nada a cambio. Lo hacía pensando en tener obras públicas más adelante. ¿Esto qué cosa quiere decir entonces? De que estos actos de lavado habrían sido realizados dentro del marco de una presunta organización criminal. No del partido político, sino de esta estructura criminal de facto paralela que se habría creado paralelamente y que estaría conformada por una cúpula, entre ellos Keiko Sofía Fujimori Guchi, Ana Herz, Pierre Figari y también Silva Checa, porque ellos eran quienes daban las directivas y el líder sería pues Keiko Sofía Fujimori Guchi, por cuanto habría tenido como objeto la recepción de estos activos para cometer delitos graves, como actos de lavado de activos y posteriormente, bajo la misma lógica del beneficio de Odebrecht, delitos de corrupción. ...conscientes de la importancia que tiene el trabajar todos y todas en ser un país donde el tema ambiental esté presente en todas nuestras decisiones. Y por esa razón, se va a eliminar el uso del tecnopor, se va a eliminar el uso de las bolsas de plástico que son menores a 30 centímetros. Vamos a empezar, esto es una norma progresiva para todas las entidades del Poder Ejecutivo, vamos a empezar en 30 días hábiles a eliminar el plástico de un solo uso de las áreas naturales protegidas, de las zonas de patrimonio cultural, de la humanidad. Luego de ello, vamos a empezar progresivamente al retiro, por ejemplo, de los insumos de plástico, de tecnopor, de los diferentes ministerios. Sí hay algunas excepciones para el tema de salud, para el tema, por ejemplo, de inocuidad de los alimentos, pero creemos que es muy importante este avance. Yo quiero agradecer el compromiso del presidente, del premier y de todos mis colegas en el gabinete, porque efectivamente esta es una señal de que estamos avanzando y que el tema ambiental sí nos importa. Muchas gracias, ministra. Otro tema importante que tocamos hoy día y aprobamos es el bono de arrendamiento propuesto por nuestro Ministerio de Vivienda. Ministro Piqué. Gracias, premier. Se trata de la aprobación de un proyecto de ley que va a ir al Congreso de la República para crear lo que hemos denominado bono mi alquiler. Este bono consiste en una subvención a aquellos grupos de personas o familiares menores de 40 años que alquilan una vivienda de bajos recursos, que alquilan una vivienda y se le otorga un bono de aproximadamente el 30% del alquiler pactado con un tope de 500 soles. Está orientado a grupos de bajos recursos, lo que definimos a través del programa de techo propio es un ingreso familiar menor de 2.600 soles y es un beneficio que se otorga por cinco años. Parte de este bono se otorga para pagar el arrendamiento y parte se ahorra para que el beneficiario pueda ir acumulando su cuota inicial para una vivienda que él eventualmente pueda comprar en el programa de techo propio. Este programa tiene ventajas colaterales. No solamente es una manera de apoyar a las personas de menores recursos, de reducir el déficit habitacional, mejorar la calidad de vida de mucha gente que no tiene donde tener una vivienda justa, una vivienda segura, una vivienda adecuada, sino que además, como esto tiene que ser bancarizado, las personas que alquilan van a estar obligadas a dar recibo y a pagar lógicamente los impuestos que afectan a este tipo de operaciones. A su vez, la persona que arrienda va a ir generando su historia crediticia con la finalidad de ser sujeto de crédito evaluada después de un cierto tiempo en que está recibiendo este bono y en el fondo es un fomento a la oferta de vivienda de alquiler. Vivienda de alquiler en el país es muy bajo en proporción a otros países vecinos como Chile, Colombia, estamos en un nivel muy bajo y la razón principal es que ha tenido la vivienda de alquiler, digamos, una mala fama, un mal prestigio en cuanto a que las personas que después no cumplen esa parte de su contrato, el propietario no puede recuperar su inmueble. Estamos trabajando paralelamente en otra legislación para poder tener paralelamente un desalojo notarial que sea muchísimo más rápido fuera del sistema judicial, pero por supuesto con participación eventualmente del juez de paz que es el único que lo puede desarrollar a uno de su vivienda y que promovería la oferta de vivienda de alquiler. Creemos que este programa del gobierno está orientado dentro de una de las líneas de política en el desarrollo social sostenible de las personas. Eventualmente, podamos tener más personas que sean propietarias, pero en este momento, a través de este programa que tiene unos recursos que ya hemos identificado, aproximadamente podríamos atender a unas 3.500 familias en este próximo año y hasta que podamos tener mayores recursos y mayores facilidades. Eventualmente, las personas o empresas enteras podrían invertir en construcciones que puedan estar orientadas específicamente para alquiler. Eso no se da en este momento. Las inversionistas, las compañías inmobiliarias invierten para venta, pero no para alquiler. y esperamos que con esta modalidad se pueda impulsar este programa en general de oferta de vivienda de alquiler. Muchas gracias, ministro Javier Piqué. También trabajamos intensamente en la preparación de lo que va a ser el simulacro nocturno del 5 de noviembre en relación a a sismos. Nuestro ministro de defensa nos va a explicar un poco lo que se va a hacer este 5. Muchas gracias, señor premier, señores periodistas. Efectivamente, queremos anunciar que el próximo día 5 de noviembre realizaremos el tercer simulacro a nivel nacional, esta vez orientado a un sismo seguido de tsunami. La importancia de este simulacro y todo lo que se ha realizado es que queremos crear en la población peruana una cultura de prevención ante desastres de esta naturaleza. En esta oportunidad hemos previsto que se podría realizar un sismo de 8.5 grados y seguido de un tsunami con olas hasta de 10 metros. El énfasis que le estamos poniendo a este simulacro es así similar al que hicimos el primero que fue con énfasis en el Callao, esta vez hemos agregado Ventanilla y también la zona de Chimbote en el norte de nuestro país. Nosotros queremos a través de este simulacro convocar a que toda la población participe de estos simulacros y ver sobre todo el post-sismo. Nosotros en el primer simulacro que hicimos tuvimos una participación aproximada del 30% de la población. En el segundo hemos subido aproximadamente a un 40% y esperamos que esta tercera oportunidad sigamos ascendiendo en el porcentaje de la población que participa de estos simulacros. Es la primera vez que vamos a hacer un simulacro nocturno. Va a participar por cierto el señor presidente de la República, el premier y todos los señores ministros de Estado. Después del simulacro asistiremos al comando de operaciones de emergencia nacional donde se harán los reportes del sismo y se haga invita también a los señores periodistas para que puedan acompañarnos y poder hacer las preguntas que tenga relación con este evento. Asimismo también quisiera aprovechar para anunciar que el día de hoy ha arribado a Paita un buque hospital de origen norteamericano es el buque llamado Comfort. en realidad es un hospital instalado en un buque ya esta es la tercera vez que viene al territorio nacional esperamos atender a un promedio de mil quinientas personas este buque hospital viene acompañado por helicópteros y está previsto atender a todas las personas que lo requieran en la zona norte de nuestro país. Hemos incluido en estas atenciones también a ciudadanos de origen venezolano que hemos acogido en nuestro territorio y este buque tiene la capacidad para hacer operaciones inclusive de alta cirugía para lo cual los ciudadanos serán trasladados en helicóptero hasta dicha nave para realizar estas operaciones de alta cirugía. también considero pertinente dado de que aclarar dado que esta mañana se ha publicado en el diario oficial el peruano la designación de los nuevos altos mandos de nuestras fuerzas armadas. Al respecto quisiera precisar de que estos cambios no tienen absolutamente nada que ver con la gestión que venían realizando. Lo que pasa es que la mayoría de altos mandos ya tenían dos años en los cargos y tenían que dejarlos en el mes de diciembre. Pero de acuerdo al cronograma de actividades previstas para el segundo semestre deberían hacerse tres eventos importantes. Uno es el proceso de ascensos que ya ha sido realizado, el proceso de pases a la situación militar de retiro de los oficiales que tienen que pasar a dicha condición que ya lo han realizado y el siguiente gran evento es el proceso de cambios de colocación para el año 2019. El señor presidente de la república en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas ha considerado adelantar el relevo para que sean los nuevos comandantes generales los que realicen estos cambios previstos a ejecutarse a partir del primero de enero del próximo año. el señor presidente de la república ha recibido esta mañana en su despacho a los altos mandos salientes y le ha expresado el agradecimiento del gobierno por la excelente labor que han desempeñado durante los dos años que han estado en su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias ministro Huerta. El norte particularmente Piura ha sido un poco el centro de nuestra atención en estos días por cosas buenas y por cosas malas. Debo empezar mejor por las cosas buenas. Uno es lo que ha señalado nuestro ministro de defensa la visita de este buque hospital que va probablemente dar atención un poco más de 7 mil personas en el norte con la más alta calidad y cirugía. Lo segundo es que viajamos el día lunes los ministros de agricultura ministro de defensa autoridad de la reconstrucción para impulsar más la reconstrucción del norte. y trabajar allí directamente con especialmente con los productores asociados en las juntas de riego de la zona de Piura Tumbes porque vamos a empezar a trabajar directamente con ellos sin intermediación y un esquema que se llaman núcleos ejecutores donde ellos participan activamente esta tarea de reconstruir sus canales y sus sistemas de producción y luego naturalmente ver el tema de los hospitales de la construcción de los hospitales esperemos que se puedan haber superado algunos impases de orden burocrático para ya iniciar la inversión de estos centros y también vamos a ver cómo va el resto de obras de los diferentes sectores porque pensamos cubrir las metas que en el congreso nos pusimos el día que nos presentamos fijando las metas para este año lo vamos a conseguir plenamente a pesar de los ruidos políticos que hemos tenido permanentemente no nos ha distraído de ninguna manera las acciones que ahí tenemos que desarrollar a estas acciones sin embargo hemos tenido una situación un poco complicada de una red de estafadores en Piura que quisiera que nuestra secretaria de integridad de la presidencia del consejo de ministros Susana Silva nos pueda informar allí en el podio sobre las acciones desarrolladas donde rápidamente se ha tomado las acciones que Susana misma nos va a informar muy buenas tardes señores periodistas efectivamente la presidencia del consejo de ministros tuvo información a partir de denuncias pero también consultas sobre algunos procesos de contrataciones que estaban en el marco de la reconstrucción con cambios de la autoridad de reconstrucción con cambios y que habíamos advertido que eran inexistentes que no que eran falsos a partir de eso se ha hecho un trabajo de seguimiento de indagación y lo que hemos hecho el día de ayer es aparte de denuncias penales tanto en la Fiscalía de Piura como en la Fiscalía de Crimen Organizado aquí en Lima se ha advertido y se ha constatado la existencia de una oficina o un supuesto local que fungía que venía funcionando como una oficina de la presidencia del consejo de ministros se ha hecho el operativo obviamente a cargo de la Fiscalía Corporativa Penal de Piura con el apoyo obviamente también de la Policía Nacional y lo que se ha encontrado ahí en esa incautación en ese operativo es material de la presidencia del consejo de ministros resoluciones documentos sellos polos con los logos de la presidencia del consejo de ministros lo que ha estado ocurriendo es que se ha estado cobrando parece a personas a eventuales empresarios que querían participar como postores en distintos procesos de contrataciones esto ciertamente afecta de manera negativa y muy seria a la imagen del gobierno particularmente de la presidencia del consejo de ministros y obviamente es un hecho que no lo podemos permitir ahora estamos en una política en una estrategia de integridad muy estricta y obviamente que esto afecta seriamente y pedimos a través de este espacio que no se dejen obviamente engañar a los ciudadanos estamos tomando las precauciones necesarias las medidas correctivas también necesarias además de la denuncia para efectos de evitar situaciones como esta muchas gracias Susana los días lunes y martes que han pasado hemos trabajado intensamente con los gobernadores regionales y los alcaldes elegidos en la primera vuelta la propuesta de este gobierno que es 100% descentralista es trabajar con los gobernadores y con los alcaldes estrechamente y es por primera vez en la historia de los gobiernos que nos reunimos con los alcaldes y con los gobernadores elegidos en esta primera vuelta nos vamos a reunir también después de la segunda vuelta que falta en algunas regiones donde empezamos a diseñar y a planificar los siguientes años para que este cambio de gobierno no 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 tenga un bache en función a la dinámica de inversiones que queremos darle continuidad y darle fortaleza y también en eso estamos rediseñando las formas presupuestales de tal manera que puedan tener los recursos en los primeros meses del año como este debiera ser permanentemente pero que desafortunadamente a veces empezamos tardíamente con la aprobación de los presupuestos y eso hace que al final del año no se lleguen a cumplir las metas presupuestales y haya que devuelve a tesoro público cuando se tiene tanta necesidad entonces la nueva la nueva visión que estamos teniendo con los gobernadores tanto de los que están saliendo ahora y que hemos dicho los que están ahora van a tener el apoyo hasta el último día de su gobierno y son gobernadores que están dejando huellas dos de ellos nos acompañan en esta conferencia de prensa porque han establecido un acuerdo que no era usual en el Perú el de ponerse de acuerdo en los límites territoriales y eso es extraordinario porque somos un país que se ha ido cerrando mutuamente y ha generado un conjunto de desacuerdos que finalmente afectan el desarrollo del país porque por ejemplo para hacer represas el agua tiene que pasar por distintos territorios y nadie puede ser dueño del pedazo de la cuenca que no pueda fluir y eso aunque parezca mentira ha sido hecho una realidad ¿no es cierto? tenemos Majes Cigua por ejemplo ¿no? tenemos Huacabelica Ica tenemos Pundo Moquegua Arequipa entonces cientos de millones de soles paralizados por estos desentendimientos ¿no? de límites de estas regiones pero ahora hay una nueva política hay una nueva visión hay nuevos gobernadores que están mirando el país de una manera diferente por eso he querido invitarlos a dos directos gobernadores acá con los que estamos trabajando es el Huánuco quien está presente nuestro gobernador de Pasco ¿no? y es importante que el Perú sepa la calidad de gente que tenemos a nivel de los gobiernos locales y los gobiernos regionales yo me siento un presidente del consejo ministro orgulloso y por cierto el presidente de Scarra también porque la construcción de este país tiene que venir por este lado de la descentralización y en los días pasados martes y lunes hemos trabajado con estos gobernadores y los alcaldes y también reconociendo pero apenado que reconociendo una de las alcaldesas la alcaldesa Mejía de Ica la única mujer o sea hemos elegido solamente el 4% de autoridades mujeres de dos mil de dos mil por Dios 87 mujeres como alcaldesas distritales y provinciales entonces este lo que queremos es trabajar las políticas centrales de promoción de las inversiones públicas y las inversiones privadas de promoción en relación a la política nacional que es bandera de todos los peruanos o debe ser bandera de todos los peruanos que es la lucha contra la anemia el tema relacionado a la lucha contra la violencia de la mujer son todos los elementos que tenemos que incorporar en el trabajo conjunto que tenemos que hacer los tres niveles de gobierno local regional y nacional somos un equipo y hemos formado como una suerte de directorio nacional con los ministros en pleno dirigidos por el presidente con los gobernadores y con los alcaldes es la manera de trabajar en este país y les hemos dicho que a partir del 9 que termina la última etapa de la segunda vuelta las camisetas políticas se ponen a un costado y nos ponemos la camiseta del país acá es un gobierno que no va a hacer diferencias políticas de ninguna índole y vamos a trabajar por las cuales fueron elegidos por el desarrollo de los pueblos de manera unida como equipos quería resaltar esos puntos centrales también en el norte nos sigue afectando un poco el tema de la fuerte migración de los hermanos venezolanos hemos tenido un día la entrada de 5.000 en un solo día que está desbordando toda nuestra capacidad de servicios sin embargo a pesar de ello tenemos una política de ver que los migrantes de Venezuela tengan las mejores condiciones posibles dentro de nuestras limitaciones somos un país abierto somos un país solidario y a pesar de que siempre vamos a tener limitaciones porque tenemos 500.000 en estos momentos registrados sin embargo también tenemos que empezar a organizarnos mejor en ese proceso migratorio con la cooperación internacional y también reclamando que Venezuela pueda recuperar la democracia dentro de su país y no estar solamente afectando al resto de países hermanos que con toda disposición todos no ha habido un rechazo de otros países hermanos a este proceso migratorio y no lo podría haber particularmente en el caso peruano son los puntos centrales que hemos trabajado y también quisiera aclarar sobre un comentario que ha corrido por todas las redes sobre la contratación el nombramiento del jefe de la SUNAT un profesional de Cegarras estrella que se había contratado este profesional y el cuestionamiento era que había sido o es chileno en primer lugar no es chileno el peruano nacido circunstancialmente en Chile pero de familia peruana inscrito en el consulado sin embargo no no es correcto que hayamos nombrado a este profesional y este nosotros lo que hemos hecho es encargar la SUNAT a la superintendente de aduanas que en estos momentos estaba trabajando allí y se han cruzado muchas informaciones incorrectas sobre el señor mencionado señor estrella que no no se ajusta a la verdad que quería dejar en claro esos elementos y finalmente otro comentario que se ha ido deslizando en relación a la propuesta de diálogo no este de el congresista Miguel Torres en representación de fuerza popular sobre ese hecho lo que tenemos que decir es desde que nosotros hemos entrado al gobierno desde el primer día hemos hecho una política abierta de diálogo nosotros hemos abierto el diálogo a partir de la intervención del propio presidente Martín Vizcarra hemos convocado permanentemente entonces para nosotros el que ahora nos pida diálogo bueno lo tomamos pero este hemos tenido todas las puertas abiertas para dialogar y vamos a dialogar pero no solamente con una fuerza política vamos a dialogar con todos y vamos a dialogar en el momento que sea oportuno este no es el momento más oportuno en tanto hay situaciones políticas que tienen que resolverse y cuando eso se resuelva y las aguas se tranquilicen entonces podemos pensar en dialogar pero vamos a dialogar con todas las organizaciones políticas representadas en el congreso que es otro elemento que queríamos señalar pero ese diálogo se tiene que hacer con la altura política que corresponde a los políticos y a este país no con los insultos que nos han venido dando por todos lados y en segundo lugar la agenda número uno será el tema de la lucha contra la corrupción y nosotros no solamente queremos hablar dialogar sobre eso sino queremos acciones concretas como lo estamos haciendo nosotros entonces quienes quieren dialogar con nosotros tienen que demostrarnos con acciones concretas que estamos en la misma dirección de hacer las cosas así que son elementos que hemos trabajado esta mañana intensa pero fructífera así que estamos a la disposición de sus preguntas con mucho gusto a continuación tenemos la ronda de preguntas con Katia Gutiérrez Canal N Ministro buenas tardes buenas tardes a todos los ministros permítame hacerle la consulta justamente por lo que ha mencionado con la propuesta de diálogo que ha emitido fuerza popular esto quiere decir que se va a hacer más adelante y quería saber un poco también su análisis respecto a estas circunstancias a lo que está sucediendo con la lideresa de este partido que ha pedido el diálogo justamente y qué es lo que opina en torno a esto cómo quedaría para cuándo serían ya estas reuniones con las fuerzas políticas como bien lo acaba de anunciar y una consulta más quería saber su opinión respecto al fiscal de la nación porque ya hoy mismo el presidente del congreso ha señalado que él mismo debería evaluar su permanencia en el cargo frente al ministerio público y quería saber su percepción también sobre eso muchas gracias sobre lo primero nosotros desde el primer día hoy y mañana hasta el último día del gobierno estaremos dispuestos a conversar a dialogar porque para eso es la política nosotros siempre hemos buscado un puente de comunicación y una agenda común con el congreso las pruebas están de manera concreta en que yo como presidente del consejo de ministros he visitado cada una de las bancadas yo yendo allá y hemos alcanzado cosas importantes como es el caso de las facultades especiales para la reconstrucción son elementos que hay que reconocer que cuando se hace diálogo serio las cosas cambian y también hemos presentado en varias oportunidades toda la disposición a que exista una suerte de acuerdos comunes de lucha contra la corrupción de reforzar la economía en este país de lucha contra todo aquello que sea discriminación y violencia contra la mujer hemos puesto los temas centrales ahora cuando la señora Fujimori plantea estas cosas para nosotros no es una novedad pero tampoco es el momento que nos plantea primero tiene que resolver su situación y después conversaremos porque en estos momentos lo que tenemos que ver en primer lugar es si hay sinceridad no pero la sinceridad no de las palabras sino de los hechos concretos por ejemplo tienen en el congreso la oportunidad de sancionar y de determinar una acción de aprobación de la denuncia constitucional contra el señor Chávarre y contra el señor Inostrosa está en sus manos me imagino que lo hará y ahí conversaremos entonces yo creo que las condiciones están dadas ¿no es cierto? pero tenemos que esperar primero un cambio de actitud porque acuérdense que el presidente ha sido este maltratado ¿no? a través del verbo nosotros si ustedes hacen una revisión detallada de las intervenciones del presidente o de cualquier miembro de este gabinete jamás van a encontrar una palabra de agravio a nadie absolutamente a nadie ni siquiera una expresión que pueda verse de mal gusto menos palabras irreproducibles entonces eso no es el nivel en que podemos conversar nosotros podemos conversar cuando las condiciones estén dadas para un nivel de respeto porque la gente nuestra merece respeto la población merece respeto nosotros hemos dicho ya basta de estos temas confrontacionales y vayamos a una política de acercamientos comunes pero en base a elementos concretos segunda pregunta es para Mónica Paredes de TV Perú Buenas tardes usted está señalando sobre estos agravios que ha recibido el presidente de la república en este chat la botica usted señala también que no es el momento para conversar hay algún condicionamiento hay alguna condición para este diálogo un pedido de disculpas de repente de parte de fuerza popular sobre estos agravios al presidente y lo otro que quería consultar era qué opinión de repente tiene usted sobre este proyecto de ley que ha presentado el APRA para no considerar los partidos políticos como organizaciones criminales y lo otro una tercera consulta disculpe han presentado digamos un pedido temporal una licencia temporal a la bancada de fuerza popular los vicepresidentes de la mesa directiva hacen bien ellos con esto depende de una muestra de buena voluntad de querer conversar cuál es su opinión bueno el momento no es el apropiado porque justamente está una situación en la que hay una acción del ministerio público y el poder judicial actuando sobre personas que tienen que ver con la política política y preferimos que eso pase que eso tome su ruta y cualquiera que sea la decisión nosotros estamos a la espera de ver qué pasa cómo se acomodan las cosas en términos de con quién vamos a conversar porque en estos momentos fuerza popular que nos ha pedido concretamente a través del congresista Miguel Torres la conversación o el diálogo con el presidente es todavía no sabemos qué va a pasar en fuerza popular y somos respetuosos de todo cualquiera que sea la condición que tenga un partido somos respetuosos de la institucionalidad y preferimos que ellos resuelvan sus problemas para poder conversar por delante pero yo no quisiera ocuparme solamente de fuerza popular el diálogo para nosotros es con todos absolutamente con todos sin prioridad para uno para otro todo horizontalmente como tiene que ser una democracia sobre el proyecto del APRA el APRA verá pues como califica si hay una ley que se contrapone a eso que debieran revisarlo pero eso es un análisis que debe hacerlo el partido APRISTA y obviamente las otras fuerzas políticas rocío la rosa del comercio ministro buenas tardes quería plantearle al primer ministro la siguiente consulta cuando usted dice que esperan hechos concretos de parte de la bancada de fuerza popular para sentarse a dialogar un hecho concreto sería que se ponga en agenda estas denuncias constitucionales contra el fiscal Pedro Chavarri concretamente ustedes pondrían sobre la mesa ese tema o esperarían que un hecho concreto sea ese que se empiece a ver estas denuncias constitucionales y también quería consultarle si es que usted se sumaría a este pedido que ha hecho el presidente del congreso al fiscal de la nación precisamente para que evalúe su permanencia en el cargo gracias sin duda lo primero nosotros no podemos dictarle la agenda al congreso siempre hemos sido somos y seremos respetuosos de la institucionalidad que tengamos una opinión distinta entonces de ellos dependerá qué agenda qué es lo prioritario en un momento como este qué es lo prioritario que desembocó en la crisis de un poder judicial que se desmoronó por la corrupción qué es aquello prioritario en función a la crisis política que vivimos contagiado de esta corrupción entonces no tengo mucho que adivinar cuál es la prioridad que debe tener el congreso en revisar sin embargo esa es la decisión de ellos y siendo ellos los que tiene que definir y los que tiene que votar es una acción nosotros estamos interesados en ver que si esa acción la manejan como correctamente en la prioridad que hay ahora en el país seguramente que podemos ir a conversar pero si eso no sucede yo puedo decir hoy día quiero dialogar sobre la corrupción pero no estoy haciendo absolutamente nada eso no 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 sucede nosotros lo hemos dicho desde el principio o sea hemos opinado lo hemos dicho desde el principio el presidente y yo hemos dado nuestra opinión de que el doctor chavarri debería ponerse a un costado no porque nosotros estemos juzgando y condenando al doctor chavarri no no somos ni ni fiscales ni jueces pero si estamos en una lucha frontal contra la corrupción y si estamos en una lucha frontal contra la corrupción tenemos que tener los pilares de las instituciones que tienen que ver directamente con este tema como el poder el ministerio público la contraloría las procuradurías y obviamente el presidente de la república y todos nosotros en una condición en la que generemos confianza antes que desconfianza entonces lo mejor que puede suceder para la institucionalidad de la cual nosotros no estamos cuestionando la institucionalidad del ministerio público es que el doctor chavarri acepte ponerse a un costado mientras dura su proceso de investigación o clarificación de las cosas de las que se le ha señalado como sospecha última pregunta para Renzo Benbarén de la república buenas tardes ministros primer ministro me gustaría que esclarece un poco más este tema del señor Jorge Estrella como jefe de la ZUNAT si está descartado su nombramiento o si está siendo evaluado aún entre otros perfiles al ministro de vivienda me gustaría preguntarle de cuánto va a ser el fondo para este bono y sobre los requisitos finalmente porque en un inicio se pensaba que era dirigido a jóvenes roommates y si finalmente se va a cambiar y la población beneficiaria sería distinta y a la ministra del ambiente me gustaría preguntarle sobre el impuesto al plástico que hoy se ha aprobado en el congreso en comisiones cuál es la posición de su cartera de usted las damas primero a ver existe una propuesta que nosotros presentamos como ministerio del ambiente que no contemplaba un impuesto esa propuesta fue presentada en la comisión de pueblos andinos amazónicos afroperuanos ambiente y ecología y ahí tiene un dictamen favorable hoy día hemos sustentado en la comisión de economía la importancia del tema de regular el uso del plástico de un solo uso y entendemos que en la propuesta que la comisión de economía ha aprobado que es la que han discutido los congresistas están incorporando un componente de un impuesto si el impuesto se utiliza y de hecho concordamos con las observaciones que el MEF había hecho originalmente y de ahí entiendo que se ha discutido el presidente de la comisión me dijo que ya habían tenido un consenso con el ministerio de economía porque más que generar un impuesto para que el que tenga dinero pueda pagar y seguir generando el uso de bolsas de plástico lo que se busca es tener un desincentivo a esa conducta y más bien un incentivo al reciclaje entonces los dos proyectos el de la comisión de pueblos y el de la comisión de economía tendrán que pasar al pleno y en el pleno se discutirá finalmente cómo se incorpora si se incorpora o no en la propuesta final la existencia de un impuesto para nosotros el tema más importante es que se regule el plástico de un solo uso eliminando el uso del tecnopor además y esto ayuda en esa campaña que tenemos de tener una vida más saludable más sana en nuestro país el fondo que tenemos destinado para iniciar este programa es de 20 millones eso grosso modo si son 500 soles mensuales por familia un año alcanza para unas 3.500 beneficiarios en el 2019 y esto está destinado a familias o grupos de dos o más personas entre 18 y 40 años efectivamente el programa fue reformulado a base de un estudio de mercado que es el fondo de mi vivienda aquí está su presidente de quienes son los que reclaman los productos del fondo de mi vivienda el techo propio y eso y encontramos que hasta gente de hasta 40 años todavía no tenían digamos una casa propia y estarían en condiciones más bien de alquilar una por eso lo ampliamos no solo a grupos de personas sino a grupos familiares familias entre esa edad pero claro los requisitos son porque sean de nacionalidad peruana que tenga bajos recursos económicos pensamos que los requisitos que tiene el programa de hecho propio que es un ingreso familiar máximo de 2.600 soles podría ser una manera de detectar cuáles son las personas favorecidas que no tengan una propiedad evidentemente y que no hayan recibido ningún otro beneficio de otro programa de apoyo habitacional con respecto al jefe o a la jefa de la SUNAT lo que tengo que decir es nosotros entrevistamos a varias personas parece que el dato que les han dado a alguien este ha sido mal dado nosotros tenemos como 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 jefe de la SUNAT a Claudia Suárez Gutiérrez está nombrada ahí o sea está ya encargada de la de la SUNAT ¿no es cierto? y veremos como como trabaja porque hay que trabajar mucho este en un organismo tan importante como como la SUNAT para el país y no tenemos otra cosa o sea solamente quería aclarar porque se habían corrido cientos de de memes de cosas es el deporte es el deporte nacional ¿no? ¿Perdón? No porque ahora por el momento está está brillante profesional bien encargada y no tenemos apuro de de nombrar hasta que nosotros veamos si encontramos encontramos y si la señora Suárez está perfectamente bien ahí perfectamente queda ahí lo lo importante es que la nave está con buen timón entonces este estamos tranquilos bueno creo que todos tenemos que ir a almorzar muchas gracias agradecemos la presencia de los señores periodistas de la conferencia de prensa ha concluido muy buenas tardes el titular de la pceb césar villanueva ha señalado que en su momento se va a reunir con fuerza popular este momento bueno no es el momento hay que hacerlo con altura política y no con insultos ha señalado bien esta es la información adelante estudios bien Mónica paredes mientras se resuelve la situación de Keiko Fujimori ha dicho el presidente del consejo ministro no es el momento oportuno despedimos y continúe con nuestra señal habitual pero anunciarles que la audiencia donde se evalúa el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori continúa a través de nuestra señal informativa 7.3 12 de Movistar 14 de Claro buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video